Vuelves ahora que nadie importa, son sentimientos, la vida es corta Me quiebro por dentro, pierdo el aviento, me quiero ir lejos para nunca regresar El tiempo se va, no volveré atrás, desde de aquí ya me hiciste mucho daño Hoy la codina me debilita, me entomé el cuerpo y todo dolor se me borra